los comentarios para tus videos primero que nada lo que tienes que hacer tú es irte a la opción en donde dice canal le das ahí a la opción en donde dice canal después te vas a la opción en donde dice valores predeterminados de carga, le das ahí después te vas a la parte donde dice comentarios comentarios y notificaciones, entonces lo que nosotros queremos es quitar los comentarios bien, para quitar los comentarios lo que tú tienes que hacer es desmarcar esta casilla y te vas acá arriba a la parte en donde dice guardar y ya esto se te ha aguardado